Él dice, la práctica tiene un montón de zonas que iluminar. Cada mirada, la del docente, la del investigador, la del especialista, la del capacitador, la del político, la del funcionario, la del supervisor, cada mirada ilumina a un sector de la práctica y nosotros necesitamos luz. Cuanta más luz, mejor, dice él. Entonces necesitamos, diría yo, y con esto cierro, un análisis de la práctica de enseñanza y una sistematización de los saberes que sostienen esa práctica por parte de quienes tienen a cargo la práctica y la realizan. Necesitamos investigación también sobre la enseñanza usual, investigación que permita que investigadores profesionales observen lo que hacen maestros y profesores y contribuyan a la formulación de eso que hacen maestros y profesores en términos susceptibles de ser incorporados a la teoría pública. Necesitamos investigación didáctica en la que investigadores profesionales y docentes en ejercicio pongan a prueba nuevos medios de enseñanza y le pueden poner a esto el etcétera que les parezca pertinente. Necesitamos luz, cuanta más luz, mejor. No estamos en condiciones de privarnos de nadie que esté ocupado por producir saber pedagógico. No estamos en condiciones de decir estos son los que tienen la autoridad y estos otros no importan. Pongo en pantalla, para ya dar lugar a las preguntas de ustedes, la referencia bibliográfica principal de este trabajo que se baja de internet, está a libre disposición. Simplemente pongan algo así como foro latinoamericano de educación, Santillana, Terille y ahí aparece esto. Eso es la tapa, se lo pueden bajar entero y para mí sería un gusto si lo quieren leer y si me quieren hacer llegar comentarios y aportes, lo que haríamos ahora es abrir un espacio de preguntas y de debate cortito porque tenemos poquito tiempo, pero por lo menos un par de preguntas o de comentarios me encantaría escuchar. Les agradezco muchísimo su escucha. La primera pregunta, Flavia, que tenemos, dice así. De su conocimiento sobre la docencia en América Latina, ¿se visualizan novedades que den esperanzas a la profesión? Miren si digo que no. No. No se visualizan nada. Es una gran pregunta, realmente lo es, porque ahí hay que distinguir por lo menos dos cosas. Un nivel de análisis es si uno encuentra docentes o colectivos docentes en los que estén ocurriendo cosas que nos den esperanzas o expectativas para el futuro de la profesión. Y yo diría que sí. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de recorrer varios países de la región, no todos, por supuesto, pero sí varios, y en particular he tenido el privilegio de poder estudiar algunos programas, programas de aceleración, de reingreso a la escuela, de terminalidad de estudios, de trabajo en condiciones sumamente complejas, de desempeño profesional, donde efectivamente es posible identificar colegas a título individual y colectivos profesionales que están produciendo saber, produciendo cambios. Y también hay otro nivel de análisis que es el nivel de análisis de la docencia como profesión en lo que tiene que ver con su organización más formal. Ahí hay que hablar, entonces, de los sindicatos docentes, de los gremios docentes. Y la situación a este respecto en América Latina es muy variada, muy variada. Hay, desde cierto punto de vista, un movimiento magisterial en América Latina que está involucrado en la producción de saberes que den respuesta al derecho a la educación de los chicos y las chicas. Y hay una parte del movimiento magisterial o de profesores en América Latina que tiene más bien una posición que podríamos llamar de defensa de intereses, que es lógico que se defiendan, pero que tendrían que estar, desde mi punto de vista, subordinados a un interés superior, que es el que justifica que todos estemos aquí, que es el derecho a la educación de los chicos y las chicas. Yo tengo una larga trayectoria de defensa de los derechos de mis colegas y de mí misma, por supuesto, con lo cual tengo la posibilidad de decir esto sin temor a cometer el error de criticar cualquier movimiento de defensa de intereses sectoriales como si por sí mismo fuera corporativo. Pero hay, en ocasiones, en ciertos movimientos magisteriales, una posición corporativa que conspira contra la posibilidad de introducir innovaciones. Nosotros no estamos en un futuro, desde mi punto de vista, donde se vaya a requerir menos docentes. Al contrario, estamos en un futuro donde lo que se ve es la expansión de los sistemas escolares, la expansión de la obligatoriedad escolar, la ampliación de las jornadas escolares. La verdad que va a haber cada vez mayor necesidad de docentes y en este sentido, ojalá podamos ir encontrando en la formación de las nuevas generaciones de docentes una posición cada vez más comprometida con esto que ha sido siempre el corazón de nuestra tarea, que es la ampliación de las oportunidades de los que llegan al mundo y van a estar vivos en él cuando nosotros ya no estemos. Una segunda pregunta dice, en relación al problema de la producción de saberes y cómo lograr que esté disponible, ¿cómo piensa que pueden aportar las nuevas teorías sobre gestión del conocimiento? No sé a qué se refiere la pregunta con las nuevas teorías sobre gestión del conocimiento, digo, corremos el riesgo de que yo esté entendiendo la pregunta de un modo distinto, eso a veces tiene que ver con lo que localmente se discute de cierto modo y por ahí en otros ámbitos se discute de otro modo. Yo creo que nosotros tenemos un problema que acabo de exponer y en el que en todo caso me puedo explayar un poquito más. Nosotros tenemos un problema que es más institucional, capaz que esto tiene que ver con la pregunta sobre la gestión de conocimientos, un problema por el cual la producción de conocimiento pedagógico ha tendido a especializarse en ciertos ámbitos, por ejemplo en las universidades, por ejemplo en los centros de investigación, muchos de los cuales por la lógica de la carrera académica, que es una carrera distinta de la carrera profesional docente, responden a una agenda de trabajo muy distinta de la agenda de trabajo del sistema escolar. Entonces, yo soy una investigadora y también trabajo en el sistema escolar, formo maestros y me dedico a investigar en el contexto de la práctica, pero mi evaluación, la evaluación que hacen de mí, mejor dicho, tiene más que ver con cosas como cuántos papers publico, qué referato tienen las revistas en las que yo publico, cuántas conferencias he dado en eventos internacionales, en los cuales mi conferencia ya ha sido previamente evaluada por un equipo o por un grupo de pares, mucho más que cuánto estuve en la escuela, cuánto estuve colaborando a definir problemas de la práctica, identificar allí, bueno, ustedes saben que bajo esas condiciones de carrera académica, muchos investigadores de sanitaria educativa no estudian problemas de la práctica, estudian problemas que responden a otra agenda. Y yo no digo que esos problemas no sean importantes, lo que digo es que tenemos allí un problema institucional, que es que el modo de organizar la producción de saberes en el área educativa le confiere la responsabilidad principal de la producción de saberes a unos especialistas cuya agenda, por su sistema de formación y su sistema de trabajo y evaluación, responde más bien a otras lógicas que a las lógicas de los problemas de la práctica. Entonces, yo creo realmente que ahí tenemos un serio problema. Voy a ejemplificarlo por un caso concreto que conozco bien, porque es el caso de nuestro equipo de investigación. Yo investigo mucho, como se dijo en la presentación que se hizo hoy, cuando trabajo en la Universidad de Buenos Aires, porque trabajo una parte de mi tiempo en la Universidad de Buenos Aires y otra parte en otros lados, trabajo haciendo investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas rurales. Pero vivo en la ciudad de Buenos Aires. La escuela rural más cercana me queda a 100 kilómetros. Las que me quedan a 100 kilómetros ya trabajé con todas ellas. Entonces, si yo quiero extender ciertos problemas, me tengo que ir más lejos. Yo hoy día, para estudiar ciertos problemas de la enseñanza en las escuelas rurales, hago algo que aquí en Uruguay sería una cosa muy extraña. Me tomo los domingos a la noche un micro en la terminal de retiro, a las 9 y media de la noche, a las 6 y media de la mañana aparezco en la ciudad de Paraná, de ahí me tomo un colectivo o algún colega me lleva en auto a una escuela rural y entonces puedo pasar la jornada del lunes y tal vez la jornada del martes en las escuelas rurales. Para eso necesito financiamiento. Se imaginan que si no, haría eso una vez y después no podría hacerlo mucho más. Ustedes no se pueden imaginar lo que a mí me costó convencer a una universidad de carácter urbano, como es la Universidad de Buenos Aires, acerca de la importancia de financiar una investigación en el medio rural. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar una universidad que funcione en el medio rural? ¿Quién va a investigar en el medio rural? Si las universidades urbanas investigan problemas urbanos, ¿quién va a investigar los problemas, por ejemplo, en el área rural? Entonces, a la Universidad de Buenos Aires, a la que le debo, por supuesto, finalmente la decisión de haber financiado desde hace ya varios años el tipo de investigación, le resultaba muy lógico que un geólogo necesitara, por ejemplo, recursos para trabajo de campo porque tenía que ir a trabajar, qué sé yo, a la Patagonia, o que un antropólogo necesitara recursos para trabajo de campo porque se tenía que ir, no sé, a Tilcara, pero no le resultaba muy lógico que un pedagogo necesitara recursos para trabajo de campo porque se tenía que ir a Paraná, a la provincia de Entre Ríos. Bueno, me costó cierto tiempo, agradezco mucho que finalmente haya habido comprensión a este respecto, pero es un ejemplo que parece nimio de cómo los sistemas de investigación parten de otras lógicas. Entonces, como parten de otras lógicas, ese nexo entre la investigación profesional y el sistema educativo es un nexo sobre el cual hay que trabajar mucho y entonces los sistemas de gestión de la investigación, por ejemplo, en un país como el mío, le ponen cierta dificultad a que los docentes investiguen y a que los investigadores interesados por investigar el contexto de la práctica puedan efectivamente acercarse a cierto contexto de la práctica que es un edificio de acceso de acuerdo con donde uno viva. Agradecemos entonces a Flavia por esta conferencia de clausura. A ustedes. Y para cerrar este evento recibimos a la asistente social Cecilia Zaffaroni, quien nos acompañó durante esta jornada realizando la relatoría del Congreso, y al profesor Pablo Cayota, integrante del Consejo Ejecutivo del Instituto de Educación Santa Helena. Cecilia Zaffaroni es asistente social, ex decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, docente de metodología de la intervención social en la Universidad Católica durante más de 20 años. Coordinadora del proyecto Vínculo Escuela, Familia y Comunidad en las Escuelas de Tiempo Completo entre 1999 y 2006. Consultora de varios organismos públicos y privados en temas de políticas sociales, infancia y familia. Relatora de los seminarios realizados en el marco de la construcción de la EÑA, Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia 2010-2030. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Nosotros, la verdad que cuesta un poco, entiendo a Tedesco cuando decía no pueden bajar la luz. Con Pablo nos hacíamos la pregunta de si a esta altura todavía el público asistente tendría cierta capacidad, voluntad y deseo de seguir escuchando y observiendo, porque realmente han sido jornadas sumamente intensas, profundas, que nos han hecho pensar, pero bueno, viendo que están todavía acá, vamos a suponer que tienen todavía capacidad de escuchar durante algunos minutos más y vamos a encarar lo que habíamos acordado que pensábamos podía operar como cierre de estas jornadas. Yo agradezco muy especialmente al Colegio Santa Elena y a las autoridades, a quienes organizaron este Congreso, por haberme hecho esta solicitud de encarar una relatoría del evento, porque además me dio la oportunidad de acercarme, de estar presente y de compartir esta experiencia con ustedes durante estos días. La idea que ellos plantearon de realizar una relatoría revela que de alguna manera no solo tienen el propósito de generar una actividad como esta, sino rescatar la riqueza de los aportes que se fueron volcando en una instancia de esta naturaleza, no simplemente como una mera recopilación, porque eso se podría resolver diciendo que cada uno integre presente en su trabajo, sus presentaciones y sus mandolás, sino que hay una preocupación, una intención de ver cómo ese conjunto de miradas desde distintos lugares, de alguna manera pueden relacionarse entre sí, pueden articularse, pueden generar la posibilidad de plantearse nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas pistas, confrontación de ideas, puntos de vista diferentes, e ir identificando ejes que pueden seguir ayudando a estimular un intercambio. La idea que los organizadores de este evento tienen es generar a posteriori un documento que pueda ser un insumo para continuar alimentando la reflexión y al mismo tiempo para hacer posible la acumulación. Muchas veces pasa en estos tipos de encuentros que fuimos, salimos de acá y decimos, es muy interesante todo lo que escuchamos, dentro de dos meses nos invitan a otro y vamos a ese encuentro y escuchamos las cosas más o menos parecidas y entonces nos empezamos a preguntar por qué no vamos generando mecanismos que nos permitan acumular. Y lo que ya se trabajó en una instancia, en un espacio hace unos meses, se toma como un punto de partida o como un insumo sobre el cual se siguen acumulando otros y de alguna manera generamos una construcción colectiva en un ambiente o en un medio como el uruguayo que en realidad muchas veces somos más o menos los mismos que circulamos en los distintos ámbitos y espacios. Entonces me parece que toda esa preocupación muestra un poco el sentido con que el Colegio Santa Elena ha encarado esta tarea y esta actividad. Entonces aquí queda la tarea pendiente de la elaboración de ese documento. Lo que yo voy a hacer ahora no es la relatoría, que será ese producto posterior, sino intentar en este momento de cierre una especie de mirada panorámica de todo lo que hemos visto y escuchado y un primer intento de decantar algunas cosas y de ver cuáles son los puntos que nos quedan abiertos para seguir pensando. Obviamente no voy a agotar todo lo que se podría tomar, sino que voy a seleccionar algunos de los aspectos. El seminario tenía como título Nuevos desafíos de la educación y la profesión docente Oportunidades, Límites y Sentido. O sea, el tema de los desafíos, las oportunidades, el límite, el sentido. A eso se intentaba responder, digamos, con este conjunto de momentos, de instancias, de presentaciones que se fueron recorriendo a lo largo de esta jornada. Si yo trato de pensar en este momento, bueno, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos que fueron surgiendo en los distintos momentos? Diría, por un lado, claramente hay un desafío que quedó planteado en el día de ayer que tiene que ver con cómo evitar la consolidación en el Uruguay del país de los tres tercios, de los que nos hablaban de armas y caetano. Para lo cual, el tema de resolver una serie de cuestiones o de problemas en la educación, como se dijo ayer, es una condición no suficiente, pero sí necesaria. Y por lo tanto, encarar el tema de la educación es absolutamente vital para el futuro del país, como decía también Gustavo ayer, por razones económicas, sociales, políticas y podríamos agregar éticas. Frente a esta cuestión de cuáles son esos grandes desafíos de la educación, Tedesco, Garibaldi, también hablaban en la primera jornada de que esos desafíos tienen que ver con conjugar equidad y calidad, acceso y aprendizaje. O sea, que no podemos poner el énfasis en alguno de estos dos aspectos, sino que tenemos que lograr respuestas que de alguna manera permitan integrar ambos aspectos para lograr una sociedad justa y con oportunidades para todos. Responder a estos desafíos implica, lo han planteado muchos a lo largo de estas jornadas, han hablado de la necesidad de recrear la profesión docente. Lo planteaba así Pablo al comienzo de la jornada, también lo mencionó Luis. Se habló también al comienzo de la excelente conferencia que acabamos de escuchar de la interpelación que plantea esa paradoja que en el momento en que más se habla de la importancia del rol de los docentes, también existe una cuestión de cuestionamiento, de descrédito, de cierta desconfianza. Entonces, para recrear esa profesión docente, se nos habló en estas jornadas de un desafío ético y un desafío cognitivo. Diciendo, bueno, acá el camino por el que tenemos que tratar de avanzar tiene que ver con aprender a aprender y aprender a convivir. Así lo formulaban Tedesco también en las jornadas iniciales. El tema es cómo enseñar a aprender y cómo enseñar a convivir. Cualquiera de estas dos preguntas implica respondernos que necesitamos, que para poder enseñar a aprender y a convivir, solo podemos hacerlo a partir de experiencias vivenciales, reflexionadas y generar una comprensión de la relación entre conocimientos. Es decir, no podemos hacer un curso de aprender a convivir o no podemos hacer un curso de aprender a aprender. Es decir, es algo que se va, se aprende haciendo. Entonces, nos decían también cuando se habló del tema de la formación docente, nos decía ayer Edith Moraes, visualizar al docente como un diseñador de experiencias de aprendizaje. Y decía también Tedesco, generar reflexiones que nos permitan una metacognición. O sea, poder entender, poder comprender cómo se produce ese proceso de aprendizaje y trabajar con nuestros alumnos para que también ellos comprendan cómo se produce ese proceso de aprendizaje y por lo tanto incorporen, digamos, esa capacidad. En una de las experiencias que están en el libro, en la primera de las experiencias, haciendo una reflexión sobre el trabajo realizado, decían, solo si comprendemos cómo aprender, podemos mejorar la forma de enseñar. Y solo si comprendemos la forma en que enseñamos, podemos comprender las dificultades que nuestros alumnos tienen para aprender. Me pareció una frase sumamente clara porque creo que efectivamente es así. Entonces, esa posibilidad, digamos, de trabajar a partir del análisis de las experiencias de aprendizaje, de alguna manera nos está mostrando también un camino para intentar romper esa disociación teoría-práctica y el tema de los dobles discursos de los cuales también se habló en reiteradas oportunidades en el marco de estas jornadas. La cuestión es que avanzar en esta línea implica, como se dijo, cambios en los sujetos, o sea, cambios en las personas, cambios en los docentes y cambios institucionales. El tema es que estamos hablando de cambios sistémicos, ¿verdad? Si no es que se producen primero en un lugar para que luego se produzcan en otro, o sea, no es que primero tienen que cambiar los sujetos para que cambien los centros educativos y para que cambie el sistema educativo, o primero tienen que cambiar el sistema educativo para que cambien los centros educativos y cambien las personas. O sea, esto es sistémico, o sea, que de alguna manera se tienen que ir produciendo cambios o transformaciones en los distintos niveles que de alguna manera interactúan y se alimentan unas a otras. La pregunta es, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la trayectoria para avanzar en esos cambios? A mí me parece que todo lo que se trabajó en estos días nos da algunas pistas y eso es lo que me gustaría intentar plantear algunas pinceladas. Por un lado, se habló que el centro educativo es como el eje, el foco, en el cual se pueden transitar por estos procesos de cambios institucionales. La acción educativa se da siempre, se decía ayer, en un determinado contexto institucional. La enseñanza es una función institucional, nos acaba de decir Flavia Terigi. El trabajo docente es un trabajo de carácter político, institucional, colectivo y colaborativo, no es una tarea individual aislada. Los buenos aprendizajes se dan en los centros que funcionan como comunidades educativas vigorosas, nos decía también Pablo da Silveira ayer. El centro es el lugar privilegiado para el desarrollo profesional, decía Edith Moraes. Estoy tomando frases de distintas personas que de alguna manera muestran una gran coincidencia en el tema de la importancia del centro educativo en este proceso de transformación. Pero el centro educativo cumple esa función en la medida en que precisamente posibilite un trabajo colectivo y una reflexión conjunta del cuerpo docente sobre las prácticas que se desarrollan. Esto, digamos, en realidad el tema de las profesiones que trabajan con una práctica que de alguna manera tiene un carácter inherentemente cambiante, inestable, que nos enfrenta a situaciones para las cuales tenemos que responder en el momento y siempre de una manera diferente de lo que nos hablaba también Tenti ayer, no es puramente específico de la labor docente. Hay otras profesiones, como el caso del trabajo social, que tienen en ese sentido las mismas características. Todo lo que implique trabajar con personas y generar procesos en los cuales la otra persona está involucrada, como se decía ayer, la otra persona tiene que producir el proceso educativo o el cambio en la persona conjuntamente, ¿verdad? Se coproduce ese proceso. Siempre que trabajamos con personas en contextos sociales, más en un mundo como el que estamos viviendo, estamos trabajando en situaciones dinámicas que no podemos prever, que siempre tienen un margen importante de incertidumbre y en la que vamos representando. Gracias. 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 Gracias.